Hay que ponerse las pilas y lo bueno es que, mira Ana, aquí en Estados Unidos tenemos que dar duro a la pelea, porque al final aquí es donde ellos no pueden llegar y robarse todo, porque si perdemos este enclave ya para y vámonos, o sea, ¿para dónde nos vamos a ir? Entonces, este es el enclave que no podemos perder. ¿Cómo está Cuba, por cierto? Porque hay cositas que están pasando, no sé si tendremos tiempo de mirarlo un segundito porque vi algunas cosas ahí duras. Duras, duras, por ejemplo, entre las cosas creo que más duras que vimos como tal en este fin de semana, a mi opinión, bueno, a nuestra opinión, es que salió el testimonio, señores, de los familiares del séptimo cubano asesinado por la dictadura, Leo. Este es un reportaje que tenemos de Radio Martí, gracias por usar el material y vamos a prestar atención, porque estamos en medio de esto, de las elecciones acá, que son además fundamentales para los cubanos, porque aquí decidimos muchas cosas, la dictadura está expectante, pero nosotros también, y más que expectante, estamos activos, entonces, pero también al mismo tiempo siguen ocurriendo este tipo de situaciones en la isla, ¿no? La dictadura no deja de hacer de las suyas y siguen saliendo nuevos detalles de este crimen, de este crimen horrendo, que fue el hundimiento, a propósito, el asesinato de siete personas en total. Son siete todavía, Leo, ¿no? Sí, este es el séptimo, de hecho estos son los familiares del séptimo, que mira cómo apareció. De palmero, de palmero, escuchemos, escuchemos. Que yo soy el hermano de que me mataron, a mí me lo mataron. Yo no puedo irme para mirar tan solo ahora porque todo me recuerda a él. Fue su hermano, junto a la esposa de la víctima, quienes tres días después encontraron el cadáver de Israel en una playa cercana, al lugar donde la lancha guardafronteras embistió. A la embarcación que procedente de Estados Unidos ingresó en aguas cubanas para recoger y llevar rumbo norte a 23 personas. Tuve que buscar una lancha, viejo, aquí en este país, buscar una lancha y comprar petróleo. Y el gobierno nunca me ayudó a nada. A mí el gobierno no me ayudó a nada, yo tuve que hacerlo todo. Lo tapé, cogí y arranqué, mata. Oye. Lo bajo y lo tapé porque tanta espera para que no se me jodiera más. Y cuando llegué al cementerio, fíjate, si había peste, que no podía estar nadie ni en la carretera. Dios mío. Yo lo que sí te puedo decir es que él no se merecía morir así. Este otro familiar prefirió no ser identificada por temor a represalias. El cuerpo ya tenía gusanos, él se murió instantáneamente, eso no tiene otra explicación. Otra familia cubana sumida en pena por lo que ha calificado de asesinato de un ser querido. Mi hermano estaba golpeado por todos lados, por aquí, mira, por aquí atrás, la cintura, tenía aquí en las panas. O tenía heridas que tenía cuarenta y pico puntos o sesenta si fueran a componérselas. Y la herida tenía en la cara un golpe en la parte de la frente, tenía un golpe como que un choque. Tenía un hueco en la espalda, no era comido de los animales. El hueco fue producto a la caída, al choque de los guardias fronteras que dicen que lo cogió con la propela. Yo no tuve calor para mirarlo cuando lo encontré, cuando lo miré aquí en el cementerio, cuando lo miré, estaba desbaratado, me lo mataron. Israelito, como le decían, era popular, barbero, con amplia clientela en Bahía Onda. Anunciaron que no había caja para enterrarlo, que había que mandar a buscar una caja a Artemisa. Imagínate, no hay una caja, ahí no hay nada. Ese cuerpo, ahí en estado de descomposición, con mal olor, con moscas, eso fue todo un espectáculo de terror. ¿Sospecharon en algún momento que Israelito estaba preparando una salida para escapar de Cuba, para irse al extranjero o llegar a Estados Unidos? Todo cubano, en estos momentos, lo único que tiene metido en la cabeza es irse al país. Eso incluso, yo también me iba a ir con él en otro viaje que teníamos preparado, pero bueno, no sucedió. Pues él intentaba irse un par de veces y nunca se despidió, nomás se despidió del niño, y este viaje se despidió de mí. No quería regar al niño a eso, él siempre quiso una mejor vida para los hijos, eso sí tenía que era muy buen padre. En este país, uno no tiene vida. Según la nota oficial del Ministerio del Interior. Las autoridades han dicho que investiguen la tragedia ocurrida el pasado 29 de octubre y que dejó siete muertos, incluida una niña de dos años. Los familiares de Israel, como los de los otros seis fallecidos, reclaman justicia y rechazan con firmeza la presión oficial de que se trató de un accidente. Yo sí quiero que se haga justicia y que sí, a esas personas las detienen, que se haga un juicio público para que todo el mundo vea que se hizo justicia. Lo que pasó es inhumano. Aquí no ha venido nadie del gobierno a mi casa a preguntarme cómo me siento, cómo, si hay que hacer algo. Aquí nadie, nada, viejo. ¿Y tú sabes qué es lo que hay aquí? Que yo enterré a mi hermano hace tres días y ya todo se quedó salvaje. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí. Identificada por temor. Es tremendo, Leo. Siguen saliendo detalles de esto, ¿no? Detalles de estas cosas. Es increíble, mira, les voy a contar algo. Es increíble que esta administración, de verdad, que lo de esta administración no tiene ni pie, ni cabeza, ni nada. Es que es algo que de verdad tenemos que sacar del poder. Esto hay que eliminarlo ya. El flagelo Biden hay que tirarlo al pie. Porque ahora yo estaba leyendo que no basta, no basta con esto de Cuba. Biden ya ahora está pensando seriamente en levantar las sanciones a Venezuela. Lo estaba leyendo en el Panamá en Poso. Con el pretexto del petróleo. Dios mío. ¿Tú sabes lo que significa eso? Significa muchas cosas. Significa primero otro oxigenazo a Cuba. Para empezar. Pero además significa una complicidad tan asquerosa, tan repugnante. Señores con regímenes que... Señores, no sé si se han visto que tengo que traer esto, Liu. Tú no has visto todo el debate que hay con el cantante chino. El chino que era chino y Nacho. Que Nacho al final después se convirtió en un... Porque al final creo que compró algo en Venezuela. Dios mío. Eso debería mostrarlo porque es bien polémico. Y entonces chino lo llevaron a una clínica donde lo encerraron así como... Vamos a verlo con más profundidad. ¿Tú te has fijado lo que están diciendo las clarias en el chat? No, no he mirado, no he mirado. Pero bueno, para hacer esta idea, esta idea, mientras me ponen las clarias, es que está pasando todo esto, está pasando con un artista que es reconocido, que ha ganado premios, que ha vendido millones de dólares, este muchacho, y todavía vas y dices que estás pensando seriamente en la gente de las sanciones. Y van en Cuba y matan a una niña... ¿Pero qué es lo que está pasando con Chino? Porque no me entero. El chino, el chino, que es el cantante de Chino y Nacho, ¿te acuerdas que ellos fueron contestatarios? Él, según lo que tengo entendido, tengo que traer bien todos los de edad, porque lo he visto como así, pero él como que le dijeron... Él fue a Venezuela. Y en Venezuela está acusado de sacato. Pero algo que pasó de sacato. Y a la prima también le estaba acusando de algo de que también la van a meter presa. Y lo metieron, lo metieron supuestamente que tenía problemas psicológicos y lo metieron en una clínica. ¿El chino está en una clínica, en un hospital? En una clínica en Venezuela. En Venezuela. Yo lo voy a traer todo. Lo voy a traer todo porque tengo eso desde el fin de semana. Porque nos toca de cerca, porque al canto le dicen lo mismo, lo metieron en una clínica. Y recordemos esas imágenes infames del paseando, que fueron muy tristes, de que decía todo del nivel de maquiavelismo, de la dictadura, ¿no? Cómo te puede llevar a ese nivel. Y el uso de clínicas y de la medicina psiquiátrica como forma de represión. Terrible. Hay un historial amplísimo, ¿no? Mira cuál es la línea de pensamiento que ellos están poniendo. Dice, lamentable la muerte de ese chico, pero él solito decidió involucrarse en una actividad de tráfico mal, lo cual es ilegal. Todo en la vida tiene consecuencias. Mira Clotilde. La consecuencia sería la cárcel. Si eso es una salida ilegal, hay que ver en la ley cubana si se le pone una multa, si se le pone un año de cárcel, etcétera, ¿no? Entonces, la muerte en vestir una lancha y matar a una niña de dos años a propósito no es una consecuencia legal. Es un asesinato, es un crimen que yo espero que tú no estés apoyando, ¿no? Porque si te pones a ver cuántos cubanos, y lo repito, no me cansaré de repetirlo, cuántos cubanos no han llegado en lancha a los Estados Unidos y ninguno ha muerto a manos de las autoridades norteamericanas. Y también forman parte del tráfico ilegal, o sea, del tráfico humano. Y son personas, y mira la frontera como está, y todavía no hay el primer muerto por un norteamericano que haya disparado. Entonces, no, no, la muerte no debe ser la consecuencia de una decisión, porque además, repetimos, cuando te montas en un barco, tú dices, nada más seguro que esto, ¿no? Un avión es lo segundo más seguro después de un barco que está en condiciones, que no está viejo, que está perfecto. Nunca te imaginas que va a haber gente tan malvada que viendo una niña de dos años encubierta le va a tirar encima el barco de los guardafronteras y los va a matar a todos. O sea, eso es algo que por tu mente no pasa, ¿no? Espero que eso no sea lo que tú estés apoyando, ¿no? Que la gente que es desesperada por comida, por libertades, por sueños que quiere cumplir, haya que matarlos, ¿no? Porque, por soñar, no me parece. Espero que no sea eso lo que tú defiendes. No, es que los comunistas son así, son así, que defienden lo indefendible. Son personas que están muy, muy rotas por dentro. Yo digo, no hay comunista bueno, ¿eh? No hay comunista bueno. Sé que suena, es nada más uno solo, y saben cuál es el que está ido. Porque esas personas, señores, bajo tienen. Porque esas personas son lo peorcito de lo peorcito, Liu. Liu, déjame decirte algo. Son las 8 y 39 de la mañana, y hoy es lunes 7 de noviembre, ¿verdad que sí? Somos muchísimos conectados, ¿verdad? A pesar de todos estos cambios de budeo, sí que están recibiendo, pero muy bien, muy bien. 415. 415, qué bien, qué bueno. Bueno, la idea, vamos a ir siempre mejorando y dando lo mejor para todos ustedes. Pero hoy tenemos una invitada, y como todas nuestras invitadas, siempre son especiales, porque por aquí nada más desfilas mujeres de calidad. Pero antes de presentarte a nuestra querida, y lo digo de verdad, lo digo sinceramente, porque es una persona que a mí me ha ayudado mucho, sin tener por qué, solamente desde la ética profesional, ha cubierto casi todo, puedo decir, la de la ambrera, de hecho lo ha cubierto todo, y tú sabes que a veces cuesta trabajo que nos cubren. Sí, la derecha es complicada, en el arte incluso. Sí, en el arte incluso, y de verdad estoy extremadamente gracia, pero además no solamente eso, es que lo hace muy bien. Yo puedo decir que tengo como súper buenos artículos, ¿no?, de ella, y por supuesto, Iliana Labastida, que es la directora que apoya también esto, y al diario en general, y ahora la vamos a tener. Pero antes yo quiero, quiero recomendarte a Miami Shuler Supply, señores, nuestra tienda favorita para que te armen no solo de valor, sino también, también de verdad, y puedes obtener, mis amores, el arma de tus sueños, además,